Gracias por acompañarnos. Les saluda Yarel Ramos. Bienvenidos a este especial donde vamos a abordar hoy un problema silencioso. Un problema que callan muchos de nuestros inmigrantes campesinos que están sufriendo de ansiedad y de depresión y que por miedo, por estigmas o por falta de información no están buscando ayuda. En el peor de los casos, ese problema de salud mental está llevando a que algunos piensen en quitarse la vida. Repetimos que son nuestros campesinos, inmigrantes, quienes literalmente se esfuerzan de sol a sol para poder sobrevivir, sacando a sus familias adelante, pero que se están descuidando a sí mismos. Hemos preparado un documental para profundizar en la raíz de este problema con el único propósito de cultivar esperanza. Esta investigación se realizó con el apoyo del Centro de Periodismo de Salud Annenberg de USC y es parte del proyecto Sanando California, un proyecto de medios étnicos en el estado y junto a mi compañero fotoperiodista Arturo Quesada. Enseguida les vamos a mostrar el trabajo de esa investigación que hemos querido centrar en el campo, porque sabemos que quienes trabajan ahí son inmigrantes, personas humildes, muchos sin documentos que enfrentan una infinidad de barreras y de obstáculos. Después de ver el documental vamos a hablar con nuestra invitada Luz Gallegos, directora ejecutiva de la organización TODEC. Casi la mitad de los trabajadores agrícolas en el Valle Central no tienen seguro médico, sus problemas los guardan en silencio y cuando se trata de salud mental descubrimos que muchos viven en el Valle de la Soledad. A las seis de la mañana, solo el sol acompaña a los trabajadores que cultivan los campos agrícolas de California. Son hombres y mujeres de todas las edades. Enfrentan largas jornadas laborales, muchos de ellos indocumentados, otros de bajos recursos. Sus manos callosas muestran su compromiso de perseguir la promesa de una vida mejor. Las preciosas visas de este extenso valle esconden un secreto entre sus parajes, la soledad. Aquí conocimos a Dionisia Martínez, de 39 años de edad. Ella es nativa de Purépecha, del centro de Michoacán, México. Dionisia trabaja en los cultivos de verduras. Tiene cuatro hijos. Hace un año, su mundo es otro. La falta de recursos y los problemas doblegaron su espíritu. Como a veces íbamos a pedir trabajo y nos decía que no, porque ya estaban completos. O que nomás ocupaban tanta gente. Y que ya estaban completos. Y yo le decía, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? El sentimiento de abandono y de angustia también le afectaba. Y yo le decía, ¿y tú por qué lloras? ¿Tú por qué? Y me dice, no sé, como que me siento triste, como que no sé qué me pasa. Pero nunca me dijo nada, que pues quería hacer algo. Bonifacio Mulato, su esposo, decidió quitarse la vida. Él se colgó. Y yo le dijo, yo les avisé a los niños y pues los niños lo miraron como estaba. Ella lo encontró. Tenían 24 años de casados y soñaban con regresar a México juntos. Me decía, yo no sé, me siento triste. Y yo le decía, ¿y tú por qué te sientes triste? ¿Qué tienes? Y me decía, no me quería decir, nomás lloraba. ¿Fue tan grave la desesperación? Yo no voy a poder sola con los niños. Me va a faltar para pagar de la renta, de la luz, del agua y la ropa para los niños. Y yo decía, creo que mejor yo también me voy a morir. Los efectos de la muerte de su esposo no solo le afectaron a ella, también a sus hijos. La más pequeña con tan solo 6 años. A veces me levantaba en las noches y decía, si puedo o no puedo. Y luego miraba a los niños y a las niñas. Me levantaba y iba a ver en el cuarto. Yo decía, sí, yo los dejo. ¿Qué van a hacer ellos? Por eso me hice huerte y me agarré a una consejera. Y ella me estaba ayudando. Él cada tres semanas o cada me hablaba y me preguntaba cosas. Yo le decía que estaba ahí. Una serie de entrevistas de salud en California encontró un aumento significativo en la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión entre adultos latinos, en comparación con estudios anteriores. Mi nombre es Luz. Luz Gallegos, de la organización TODEC, nos dice que la salud mental es un creciente problema en esta comunidad. Hemos tenido casos fuertes que estos trabajadores entran en una depresión, hombres que están acostumbrados a trabajar y a proveer por su familia, que se han quitado hasta la vida, ¿verdad? Por la salud mental que está destrozada. Y eso es antes de la pandemia. Trabajadores que lejos de sus tierras natales dejen sus sueños en esta vida competitiva, en el sentido laboral, en los campos agrícolas, muchos de ellos sin sus familias y sin apoyo. Estamos enfrentando un grave problema con la salud mental. Ahorita usted lo mencionó, que sin duda es parte fundamental de los retos que enfrentan los trabajadores. ¿Cómo se manifiesta en los trabajadores latinos? Viven el estrés de que el trabajo no lo tienen garantizado, de que la vivienda no es segura o no tienen ni siquiera bien dónde vivir, de que su situación de salud no es buena y muchas ocasiones no tienen tampoco un seguro de gastos médicos o una aseguranza, como le llaman aquí. Muchos de ellos, como te comento, vienen huyendo de una situación de violencia muy extrema. La doctora Eva Perusquía, médico internista en la Clínica de Salud en Salinas, California, lleva 15 años atendiendo a la comunidad campesina del Condado de Monterrey. Hemos tenido testimonios de vidas durísimos de gente, por ejemplo, que han matado a sus hijos en su lugar de origen y que no pueden regresar ni siquiera a buscar el cadáver, precisamente porque su situación, ya sea económica, migracional o por la misma seguridad, no les permite regresar. Entonces, todos esos factores agravan ese duelo, esa nostalgia normal, para hacerlos entrar en una situación extrema que puede desencadenar entonces una depresión total. En la comunidad latina se vive con un estigma. La hostilidad política y las interpretaciones culturales han hecho que sea más difícil ser vulnerable, especialmente para los hombres, que fueron socializados para callar la soledad y el dolor. La presión de vivir detrás de una máscara puede ser la más paralizante. La mujer se preocupa muchísimo más por el futuro, por los hijos, por la economía, por la familia, por la vivienda. El hombre se preocupa más por ser un proveedor, por tener los medios para seguir mandando dinero a sus familias en sus países, o por poderles brindar una casa. ¿Es igual para las mujeres y para los hombres? Sí, más hombres entraron en esta situación de depresión, ya como patología, recurriendo muchas veces al alcohol o a bebidas estimulantes, estas bebidas energéticas que lo único que les están causando son grandes taquicardias y sentirse todavía peor. Y desgraciadamente muchos de ellos ya en situación de depresión sí consideran altamente quitarse la vida. En el Valle de Cochela se encuentra esta comunidad de campesinos cuyas historias van más allá del cultivo de estas tierras. Las barreras en el idioma, la discriminación, acentúan los problemas de salud mental que viven estas familias. Y es que comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos experimentan preocupaciones diferentes a otros trabajadores, como el peligro que corren por su estatus migratorio, la inseguridad laboral, los desafíos culturales. En sí lo vemos a diario en los campos y lo vemos más en las comunidades vulnerables, que son las comunidades campesinas, comunidades indocumentadas, que todos nacen de la crisis del dinero, del trabajo, porque de ahí es la raíz de estos problemas. Pero recientemente otros factores han empeorado su realidad. La pérdida de empleo por los cambios ambientales. Pasa la pandemia y luego entran las tormentas, los desastres. Ahorita estamos viendo que también las temporadas de cosechas se están haciendo más y más cortas por los cambios climáticos. Entonces todo esto impacta a esta comunidad campesina. Las consecuencias de la pandemia empeoraron cuando se combinó con la falta de recursos. Cuando no hay cosecha, no hay acceso a desempleo, no hay acceso a beneficios. Y no tienen acceso a muchos diferentes programas por su estatus legal. Si no hay trabajo, no hay comida, no hay dinero para la renta. Entonces entra la gente en una depresión muy fuerte. Las dificultades y las emociones se sienten entre los trabajadores. Son historias de abandono y de esperanza. Como la pandemia, pues eso sí, pues no vamos a decir que no. Sí, sí nos ha afectado por la familia. Y también sí, un poquito yo me quedé así como traumada. Pero ahorita ya poco a poco no se les va perdiendo. Sí, hay personas que sí, que a veces están solos aquí, sin su familia y pues sí se les mira a veces como un poco nostálgicos. En mayo del 2023, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, advirtió que el aislamiento y la soledad son una epidemia tan dañina para la salud individual y pública como lo son el tabaquismo y la obesidad. Para Dionisia, estos sentimientos no le fueron extraños. Yo llegaba temprano a veces y no me metía para adentro. No tenía miedo, sino como que me sentía sola. Su hijo mayor de 18 años ahora tomó una difícil decisión para ayudar con los gastos. Estoy acostumbrando a estar sola. Sola, ajá. A veces está el niño más grande porque ya no está yendo a la escuela. Ya tiene 18. El estrés y la ansiedad de los padres han surgido como factores silenciosos que pueden dejar una huella duradera en la vida de sus hijos. Estamos viendo más y más niños que están teniendo muchas dificultades en la escuela, mucha depresión entre los jóvenes. Hemos tenido jóvenes que se han quitado la vida. Entonces, esto de la salud mental, cuando los niños escuchan a sus padres que no van a poder pagar la renta, que no tienen dinero para comer. ¿Y qué pasa con el núcleo familiar, con los niños en casa? La situación familiar en muchas de las circunstancias está rota. Los hijos también padecen el que los papás vivan en esta situación de estrés extremo. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones son víctimas también de violencia, de descuido. Especialmente los niños también viven esta situación de estrés. Tenemos niños que cuando empieza a llover, entran en una ansiedad grandísima. Porque si pega la lluvia fuerte, mi mamá y mi papá no van a poder ir a trabajar. Y es ahí donde está el más grave problema. Los trastornos mentales a largo plazo. ¿Cómo podemos estar dejando que esto esté pasando con nuestros niños? Especialmente niños de campesinos que dan su vida de trabajo para darnos de comer a todo el mundo. ¿Y cómo viven en esta situación? Y más que nada los niños que están teniendo dificultades con su escuela, a falta de... Muchos que los papás nos cuentan que no comen, dejan de comer, entran en una depresión. Muchos niños no hablan. ¿Verdad? Entonces es una situación muy difícil cuando eso impacta a los jóvenes, que no nomás impacta a la relación de pareja-familia, pero más que nada los niños están poniendo atención. Investigadores del Child Mind Institute encontraron que uno de cada cinco niños y adolescentes enfrentan trastornos de salud mental o de aprendizaje. Entre el 30 y el 40% de los jóvenes declararon sentirse ansiosos. deprimidos o estresados. Entonces, estos cambios rompen también la estabilidad emocional en los niños y en los jóvenes. Desgraciadamente también son muchos los jóvenes que atendemos con depresión y que además también están recorriendo al alcohol o incluso a las drogas para intentar salir de ese estado emocional alterado que están viviendo. ¿Hay suficientes recursos y apoyos para alguna persona que enfrenta un desafío emocional? No tenemos suficientes terapeutas que les brinden este apoyo a los pacientes para tener estas herramientas. Tenemos apoyo cuando ya están en depresión, cuando ya se están queriendo suicidar y en ocasiones ni siquiera sí porque están sobresaturados. En el 2023, el senador de California, Alex Padilla, propuso varias medidas en el Senado del país para mejorar el acceso a la atención de salud mental para trabajadores agrícolas que incluyen implementar programas para capacitar a profesionales en competencia cultural y habilidades lingüísticas y establecer clínicas móviles de salud mental en comunidades rurales. Porque tenemos que ir a donde está la comunidad, a la comunidad más empobrecida y allí es donde deben llegar estos recursos porque las personas no están pensando en la prevención, están pensando en sobrevivir. Entonces esa es parte del trabajo, pero también es la responsabilidad de estas agencias gubernamentales llegar a la base. La esperanza es que al crear conciencia y fomentar un enfoque integral podamos detener esta creciente ola de ansiedad y depresión ofreciendo la posibilidad de un futuro más prometedor para los trabajadores latinos de California y para sus hijos. Y bueno, como acabamos de ver, son datos y testimonios desagradores, desagradables que nadie se imagina de los problemas que están pasando los trabajadores del campo y sus familias. Regresamos ahora con la directora ejecutiva de TODEC, Luz Gallegos, y también con la doctora Eva Perusquía, médico internista de la Clínica del Valle en Salinas, que fueron parte también de la investigación que hicimos en este documental. Luz, empezamos contigo. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? Primeramente, estoy profundamente agradecida con ustedes por elevar las realidades y historias de nuestro pueblo trabajador, que aún viviendo de cerca, por medio de nuestro trabajo, estas historias nos siguen destrozando el corazón. Muchas gracias. Y para usted, doctora. Hola, buenas tardes. Mira, definitivamente, las felicito por el documental. Es una situación desgarradora de la que hemos estado comentando la necesidad de servicios de salud mental que no tenemos, y sobre todo la prevención. Gracias a ambas. La organización TODEC se encarga específicamente de brindar ayuda a los inmigrantes que viven en áreas rurales en el sur de California. Conocen muy bien el tema de la soledad y los problemas de salud que sufren muchos de nuestros campesinos. Por eso hoy vamos a analizar este problema, este tema, con su directora ejecutiva, Luz Gallegos. Luz, gracias nuevamente por estar con nosotros, por ayudarnos en esta investigación. Te conmovió hablarnos sobre los casos de los niños, de los hijos de campesinos. Cuéntanos por qué. Esto en sí, para todas nosotros, debe de ser personal, porque todos tenemos hijos o hermanos o sobrinos, y es una situación desesperante ver a un niño sufrir por ver la problemática que están sufriendo en casa sus padres, sus padres trabajadores del campo que dan su vida de trabajo a este estado dorado sin recibir nada a cambio, la falta de no tener acceso a dinero, al desempleo, cuando no hay cosecha o cuando se daña la cosecha por nuestros desastres que tenemos frecuentemente en California. Es desesperante tanto para los padres, pero aún más para los hijos que están viviendo el sufrimiento aún más que con sus padres. Y no nomás esa parte, la situación emocional de nuestras áreas en las que trabajamos aquí en el Valle de Cochela, que no saben si van a llegar sus padres a casa por la situación de inmigración. Entonces, son problemas en capas que están impactando al bienestar de nuestra comunidad trabajadora, pero más que nada los niños que están teniendo un trauma en su juventud. Claro, y un trauma duradero, Luz, ¿verdad? Que lo vemos y que impacta a todos los sectores en sus vidas. Dionisia, la conocimos a través de TODEC, ella fue a TODEC, ha recibido ayuda, nos dijo que ella le va a echar ganas para salir adelante, que quiere trabajar, recibió consejería, pero como su historia, Luz, hay muchas en el Valle de Cochela, muchas que siguen en las sombras. Sí, la historia de Dionisia es el reflejo de muchas historias en todo nuestro estado, en toda nuestra nación, de familias de mujeres y hombres trabajadores, que lo único que piden es trabajar, pero cuando no hay trabajo es cuando empieza toda la situación, porque allí es la raíz, la raíz de la situación, de no saber qué es lo que va a pasar con la renta, con la vivienda, no tener acceso al medical. Ahorita hemos logrado expandir el medical en California para personas indocumentadas, pero aún así muchos de nuestros trabajadores del campo no pueden accederlo por la manera que el estado comprueba los ingresos, que son ingresos de hogar, que está impidiendo que nuestra comunidad tenga acceso al medical, que en realidad les daría acceso a salud mental. Entonces, es una problemática profunda que tenemos como estado a hacer cambios en las pólizas para ver por el bienestar de nuestra agricultura, ya que por la agricultura somos el estado potente en la economía, porque la economía de la agricultura es la que nos hace fuertes. Así es, Luz, y ellos que trabajan desde muy temprano y junto con sus familias incluso. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Luz, y también por brindarnos también esos detalles en cuestión de este problema. Gracias. Y bueno, amigos, seguimos con ustedes también recibiendo muchos comentarios en las plataformas digitales, muchos de hecho diciéndonos y contándonos sus experiencias como hijos de inmigrantes, como hijos de campesinos. Creo que todos aquí en el sur de California podemos hablar, ¿verdad? Y comprobar también esa situación y esa relación al conocer a una persona que trabajó en los campos o que sigue trabajando en los campos agrícolas en el estado. Y como nos decía Luz, sin duda importante, más que nada agradecer, pero también brindarle esta luz a estas situaciones, a situaciones que a veces pasan desapercibidas por otros problemas que enfrentan. Nancy Correa nos dice historias importantes de nuestra gente, también José dice, Luz, gracias, ella ayudó a mis padres a conseguir su ciudadanía aquí en Estados Unidos. Clarisa Gallego, saludos para usted. También preguntan, ¿cómo podemos comunicarnos o ayudar a Luz? Díaz Santillán dice, gracias por contar sus historias y también comentan, me parte el corazón, las enfermedades mentales no son algo, son algo muy serio, no me puedo imaginar lo difícil que debe ser en situaciones como estas. Son algunos de los comentarios de lo que ustedes nos están compartiendo en las redes sociales. Los invitamos a que sigan también hablándonos y diciéndonos sus experiencias, contándonos sus experiencias. Participe con nosotros en ese foro virtual que queremos seguir haciéndolos a través de las historias de nuestra gente, historias como la de Dionisia y como esta comunidad en lo que es el Valle de Cochela, que por varias semanas estuvimos visitando y conociendo las necesidades y también esos problemas que enfrentan a diario. Aparte de no solamente la situación de salud, también agua potable, recursos en cuestión de la educación, en fin, son bastantes que seguramente usted en casa los conoce, los sabe de ellos. Y también el aprender, ¿verdad?, y conocer y agradecer el trabajo que hacen esos trabajadores. Nuevamente dicen gracias a Luz, gracias doctora por su información, gracias nuevamente por lo que hacen por esta comunidad, dan también saludos en cuestión de las historias que estamos contando y les agradecemos a usted también por acompañarnos y por también hacer que estas historias crezcan a través de sus plataformas digitales. Continuamos ahora la conversación sobre el problema de la soledad y de salud mental que están sufriendo muchos de nuestros campesinos en el Valle Central y, bueno, en todo California. Para abordar el asunto, nos conectamos con la doctora Eva Perusquía, médico internista de la Clínica de Salud del Valle en Salinas. Doctora, muchísimas gracias en verdad por darnos tanta información, brindarnos tantas entrevistas para poder conocer mejor lo que sucede usted como médico. De hecho, estaba atendiendo ahorita a pacientes y miles de trabajadores, pues usted me lo contó y nos los contó también en el documental. Llegan aquí a Estados Unidos, están solos, viven apartados de sus familias, viven estos sentimientos de abandono, de tristeza. ¿La soledad agravan todos estos sentimientos? Definitivamente, sí, Jarete. El aislamiento hace que se recurra a formas de desfogue, ¿no? A alguna manera de buscar escapar de la realidad que tienes en el día a día. Y eso entonces nos lleva a que se recurra más al uso de drogas o de alcohol. Como comentábamos en el documental, tanto en los adolescentes como en los adultos, es un problema grave que tenemos. ¿Cuáles son algunas estrategias, doctoras, estrategias efectivas para mejorar la conciencia sobre la salud mental y reducir este estigma dentro de la comunidad latina? Creo que lo principal es el que la gente reconozca que la salud mental es anecesaria, como el cuidar, el azúcar, el colesterol, la presión o cualquier otra enfermedad crónica. Es muy importante también que sintamos ese estigma de que el que tiene una enfermedad mental tal como la depresión o como ansiedad, está loco, es desabotado, no es algo como esto. Puede ser una situación meramente reactiva a lo que la persona está viviendo y no propiamente una enfermedad mental que requiera de algo más, un tratamiento más largo. En ocasiones basta con apoyar a la gente en el día a día en poder resolver los factores que lo están llevando a esta situación, como por ejemplo, sus horas de trabajo, sus horas de sueño, resolver la alimentación. Entonces, de esta manera es como realmente podemos apoyarlos a que esta situación extrema que están viviendo no avance a la progresidad, se convierte en una verdadera enfermedad mental que requiera de otro tipo de apoyos o que se lleve incluso hasta el suicidio. Claro. Doctora, un estudio de UC Merced encontró que más de un tercio de los trabajadores agrícolas vivían con una condición crónica como diabetes, hipertensión, ansiedad. ¿Cómo se comparan esos números con otros grupos en California? Brevemente, por favor. Los números en cuanto a depresión, perdón, no entendí. Sí, ansiedad, depresión. ¿Cómo se comparan con otros números aquí en California? En comparación con la diabetes, la hipertensión, bueno, pues sí, muchos de los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, además tienen depresión. Entonces, esto aumenta las cifras. Muy bien. Doctora, gracias nuevamente por todo el trabajo que usted hace en Salinas y gracias por ayudarnos con estos detalles para el documental. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahí lo tienen, un poco de lo que pudimos recopilar a través de toda esta investigación por semanas ya para usted. Y detrás de los campos y estos huertos que adornan en nuestro estado, que los vemos cuando recorremos nuestras carreteras, que alimentan el país, hay historias de lucha, de dolor y de sacrificio que a menudo pasan desapercibidas. Imaginen por un momento la carga que llevan estos trabajadores día tras día. Se levantan temprano para adentrarse en largas jornadas de trabajo bajo condiciones climáticas extremas. El estrés y la presión de cumplir con las exigencias de la cosecha, muchas veces bajo la amenaza de inseguridad y salarios insuficientes. Pero lo que más me conmueve, lo que más me conmovió a mí es que les estamos fallando a estos niños, a nuestros jóvenes. Que no se nos olvide que detrás de cada mano que cultiva nuestras tierras, hay un ser humano con esperanzas, con sueños. Y negarles a estos niños y a sus padres el acceso a la atención, a la atención adecuada es negarles su dignidad y su derecho a una vida plena y saludable. Gracias a la señora Dionisia y a su familia por abrirnos su corazón. Gracias a Luz Gallegos, a la doctora Perusquía y Arturo Quesada, fotoperiodista y editor en este proyecto. Y gracias a usted por su atención y por su tiempo. Que pasen muy buenas noches.